Música Es un momento muy importante poder entregarles a un sector representativo de las fuerzas chalecos que van a protegerlas en las actividades que desarrollan creativas, de patrullaje y que sean estos chalecos los que, bueno, permitan a las mujeres de las fuerzas sentir que su tarea puede realizarse en las mejores condiciones de trabajo. Música Nuestra gestión, como decía la locutora, es una gestión que se define a partir de la relación directa que existe entre el mejoramiento de las condiciones de trabajo y mental de los integrantes de las fuerzas y el servicio de seguridad. Nosotros, esas dos cosas, esos dos elementos son, tienen una relación necesaria. Si no podemos descuidar nada de lo que hace a las condiciones del equipamiento, material, vehículos, aeronaves, armamentos, en este caso chalecos, con el servicio de seguridad en todas sus invenciones y facetas. Así que es un acto muy importante para nosotros. Música Yo quiero también resaltar el hecho de que en este caso se suma a esta relación que decía entre dos políticas, bienestar y seguridad, el hecho de poder ser también un ministerio que se ocupa de promover y desarrollar, no solo la industria nacional, sino la industria estatal, nacional. De elementos de calidad, ¿no? No estamos comprando solamente a una fábrica estatal, sino que estamos comprando sabiendo que el desarrollo que estamos adquiriendo es un desarrollo que tiene todas las garantías para darle toda la seguridad necesaria al personal. Música Y bueno, y desearles a las mujeres aquí presentes, que son las portadoras de estos chalecos, lo mejor es un servicio. Y recordar también que allá por marzo de este año, cuando se desarrollaron una serie de actividades en función del Día de la Mujer, del 8 de marzo, en aquella actividad en el CSK, no sé si alguno de ustedes estuvo presente, que se denominó la fuerza de las mujeres, uno de los reclamos más importantes que tuvimos fue de las mujeres contar con chalecos especialmente adaptados al cuerpo femenino y no al cuerpo masculino, que como sabemos son cuerpos distintos. Así que son hoy las receptoras de estos 300 chalecos y esperamos contar con muchos más en los próximos años. Así que lo vamos a necesitar porque las mujeres van a estar cada vez más en las fuerzas. Bueno, nuevamente desearles lo mejor y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!